La campaña del campeón My On Business es una verdadera hazaña en la hípica venezolana. My On Business nació el 22 de marzo de 1997 en el Aras Vistermosa, Venezuela, hijo de Boyaguén en World Middle, por Berbatín, propiedad de Hugo Albarrano Acosta y Rocco Sebastián. Su campaña general en Venezuela fue de 41 presentaciones, 34 triunfos, 5 veces segundo y un tercer lugar. En Puerto Rico ganó tres clásicos grado 1, en el 2000 el clásico del Caribe, 2002 y 2003 con fraternidad del Caribe. Invicto se retiró en Puerto Rico en tres presentaciones. Se estima que solo en Venezuela produjo más de 750 millones de bolívares y solo cuatro jinetes montaron al campeón. Irving Rosendo, Carlos Andrés Olivero, Ángel Castillo y Emisael Jaramillo. A nuestro entender, su victoria más importante la obtuvo el 3 de diciembre de 2000 en el Clásico del Caribe en San Juan de Puerto Rico, donde fue llevada esta carrera a todo el país en las voces de Alicán, el guerrero Bogarín, Vladimir Lechán y Jesús Oropez Agaña, por Radio Continente, el Canal 8 de Venezolana de Televisión y con la dirección de Francis Cory Méndez. Como dice un gran amigo, eso es historia pura. Partida, la alargada es bastante pareja, viene el ejemplar Back Dancer con Quimera y también ataca por la parte central Rio Camus, se va a la delantera ahora por fuera Rio Camus, en el segundo corre Back Dancer, tercera Quimera, en el cuarto anda el ejemplar Furor, el caballo Mayón Business quedó un tanto comprometido y está bastante lejos el caballo Mayón Business que largó un poco retrasado. Está dominando el dominicano Rio Camus, el clásico Back Dancer continúa segundo, en el tercero corre Quimera, en el cuarto anda el ejemplar Furor, ataca para el cuarto Canay y también por la parte exterior trata de acercarse, vuelve Jorge con Mayón Business que mejora mucho por el lado exterior de la cancha cuando va a la recta de enfrente. En 23, 4 quintos, los primeros 400 metros, Rio Camus está dominando a Back Dancer y a Quimera, ya el caballo Mayón Business desplaza por la parte exterior de la cancha y viene al cuarto lugar, en el quinto puesto está corriendo vuelve Jorge, en el sexto lugar trata de descontar ventaja Canay y también mejora mucho por dentro en la yegua brícola cuando vienen ya a la curva primera, está Mayón Business desplazando por la parte exterior de la cancha el campeón venezolano Mayón Business, se viene ya a la delantera cuando están girando la última curva, Mayón Business está dominando en 1, 12, 4, los 1200 entran en la recta final, Mayón Business solo se escapa el campeón de Venezuela, Mayón Business en la delantera, ataca para el segundo lugar el caballo Back Dancer, mientras que el caballo Mayón Business tiene el triunfo asegurado, victoria para Mayón Business, la milla en 1, 38, viene para el segundo lugar, brícola ganó Mayón Business.